Estamos trabajando en la avenida Tierney, se está haciendo un mantenimiento sobre las baldosas que se habían aflojado, algunos cordones que se habían roto por ahí con el mantenimiento, por ahí quizás es el mismo barrido, pero bueno, estas cuestiones las vamos a solucionar, a ver cuando venga la barrera nueva vamos a dejar de recolectar el barrido con pala, que bueno, eso nos ha provocado por ahí roturas de cordones y bueno, se está haciendo mantenimiento de eso. Y por la avenida Ricardo Risatis, con esquina Belgrano, estamos trabajando ya en la reparación del pavimento que había existente, que bueno, luego de que se pavimentó el resto de la Risati, quedaba por reparar el pavimento viejo de esa esquina, que bueno, no lo pudimos hacer en enero por cuestiones de costos, que bueno, no llegamos con los números, así que tuvimos que pararlo un mes y medio hasta poder hacer un poco de caja y ahora ya estamos reparando y bueno, eso tendrá más o menos unos 15 días de ejecución de obra y va a haber que esperar otros 20 o 30 días más para el secado definitivo, para que quede habilitado, así que bueno, es poco comunicarle a los vecinos y que se armen un poquito de paciencia, van a ser unos 45 días de obra y espera hasta que quede habilitada esa esquina sobre la Risati. Después respecto al tema de viviendas, justamente el día viernes estuvimos entregando una vivienda en el sector del barrio San Vicente, ahí donde están las casas del Promavi, y para esta semana ya estamos programando unas dos casas para entregar, así que bueno, venimos con muy buen ritmo en eso, y bueno, y con el Promavi, como te digo, se adjudicó una vivienda la semana pasada, y bueno, la verdad que tenemos muy buenas expectativas y los adherentes vienen pagando de forma regular, así que el programa avanza según lo planteado, así que venimos viento en popa con ese tema. Juan Pablo, el tema recién citabas de la avenida Risati sobre la calle Belgrano, bueno, tengo entendido que lleva una partida, digamos, de lo que ha sido, lo que es el programa Habitat, posibilidad de continuidad de trabajo en lo que respecta a, creo que falta luminarias por la Risati hacia el Club Belgrano. Sí, exactamente. Un poco este año nos vamos a abocar respecto al tema de iluminación, eso, la idea que tenemos desde el Ejecutivo, que venimos charlando, no está materializado, pero sí lo venimos charlando, es hacer seguramente un convenio con la cooperativa eléctrica, quien sea ella quien se encargue de hacer la ejecución de la obra, y bueno, justamente el tema de los fondos y demás, también van a prevenir un poco de lo que se recauda respecto a la iluminación pública, que bueno, que hay una parte destinada a inversión y otra parte a mantenimiento. Entonces, bueno, la parte que va a inversión, la idea sería con eso ir iluminando la avenida y todas las calles que se han ido pavimentando, en definitiva, que hay que mejorarlas. Hay muchas calles, como por decirte la Gregorio Ramírez, en el sector del Barrio Sur, que está pobre de luz, entonces esa va a haber que reforzarla con más iluminación para que realmente quede como una arteria principal de la localidad. Pero bueno, dentro del proyecto de hábitat, el sistema de iluminación no estaba incorporado, por lo cual lo tenemos que hacer por fuera y bueno, es una de las formas de hacerlo, como te digo, por dentro de este convenio que existe entre la cooperativa y el municipio. Por último, ¿fondos de hábitat han llegado o está previsto que llegue alguna partida más? Mira, recibimos del segundo desembolso, que es de 39 millones, lo estamos recibiendo de forma parcial. Recibimos 2 millones en febrero y ahora principios, no, finales de febrero, finales de enero y finales de febrero, recibimos otra partida de unos 15 millones, más los otros dos que habían llegado en enero. Tenemos 17 millones disponibles para ejecutar obra respecto a hábitat. Lo que se va a hacer con esos fondos es terminar con toda la cloaca del Barrio Sur, que van a ser unas 45 cuadras de cloaca y vamos a estar trabajando en 3 cuadras de pavimento sobre la calle Zendoya entre Ricardo Rizzati y Francisco Torre como para anillar ese sedector y que uno pueda ir por una calle y volver por la otra, digamos. Y bueno, eso va agilizando la circulación del sedector. Y también posiblemente podamos hacer el canal de la calle Pueyrredón, que es el desagüe del Barrio San Vicente. Allá al final son 300 metros. Hay que hacer una media calzada y un pedazo de canal. Así que bueno, con estos fondos que han venido, que son 17 millones, nos alcanzaría para hacer estas tres obras que te estaba mencionando y quedar al aguardo por el restante diferencial de los 39 millones.